¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien, felices y listos para esta lección. Esta es la lección número 8. Y esta es sobre el pasado, pero esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte de nuestro tiempo. Vamos a ver otras cositas y les voy a mostrar unos verbos que debemos aprender, ¿sí? Para empezar a formar esas mágicas oraciones. Recordemos que el tiempo pasado se trata de hablar sobre cosas que ya sucedieron, ¿ok? Recuerden que tenemos el presente y hablamos de cosas que están pasando en este momento o de cosas que suelen pasar. Y el pasado es de esas cosas que ya hicimos. Ok, muy bien, miren. Observen estos dos caballeros que están aquí. Resulta que son la misma persona. Este abuelito está en el presente, está hoy aquí. Y ese joven era él mismo, pero cuando era más joven, ¿sí? En el pasado. Perfecto. Entonces, si este abuelito está en el presente, él dice go. Por ejemplo, I go to the church. Voy a la iglesia. Es algo que hace hoy. Pero si él quiere decir que antes él iba a la iglesia, usa el verbo went. Fíjense, cuando era joven, iba, went. Es el mismo verbo. Go es en presente y went es en pasado. Go significa voy y went. Veamos este, veamos este. Tenemos a una linda abuelita que está en el presente. Ella dice do. I do, I don't know, I do the bed. Yo hago la cama, ella piende la cama. Pero cuando era joven, también lo hacía. Y usa el verbo did. Did es el mismo verbo hacer, pero en pasado. Yo hacía mi cama. Cuando era joven. Y ahora, I do my bed. También hago mi cama. Entonces, fíjense, como un mismo verbo, en presente, se escribe de una forma y para el pasado es modificado. En este caso, cambia casi por completo. Ya no es do. Ok, ahora, fíjense, aquí les voy a dejar un conjunto de verbos o una lista de verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Son todos aquellos que cambian casi por completo su forma en pasado, al escribirla en pasado. En algunos casos, a veces se queda igual, pero la pronunciación sí cambia. Fíjense, aquí tenemos take, su pasado es took, go, su pasado es went, wake up, su pasado es woke up, get, su pasado es got, have, su pasado es had, and do, su pasado es did. Y aquí les dejo una lista de verbos irregulares, los verbos irregulares son los que solo se le agrega ed al final para presentar que son en pasado. Por ejemplo, tenemos brush, cepillar, sería brushed, log, logged, check, checked, study, studied, play, laid, spell, spelled. Muy bien, veremos ahora cómo formar preguntas con WH Questions, ¿ok? En pasado. Decimos, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Podemos observar que está la presencia del did. ¿Quién me indica que esa pregunta está en pasado? Recordemos que es un auxiliar y nos ayuda a diferenciar cuando una oración está en pasado. El verbo que estamos usando aparte es do. ¿Qué hiciste ayer? Entonces, la respuesta puede ser I did my homework. Yo hice mi tarea. Aquí vamos a transformar el verbo do por do. Veamos una pregunta con WHERE. ¿Dónde? ¿Where did you go on vacations? ¿Dónde fuiste en las vacaciones? I went to the beach. I went to the beach. Recordemos que WENT es el pasado de. Y acá realizaremos una pregunta con WHEN. ¿Cuándo? Y aquí podríamos poner en práctica las horas, ¿ok? Veamos la pregunta. ¿Cuándo te comiste una merienda? ¿O cuándo tuviste tu merienda? Yo tuve mi merienda a las 5 o yo merendé a las 5 de la tarde. Y para la actividad de hoy, te dejo estas preguntas. Las vas a responder a modo personal, ¿ok? Son preguntas como las que vimos en la clase de hoy, solo que debes estar atento en que debes, en la respuesta, debes cambiar tu verbo a pasado, ¿bien? Recuerda también observar la lista de verbos para que esto te pueda ayudar. Bueno, chicos, this is all for today. Thank you very much for coming and for watching this video. See you in the next class and keep on practicing, ¿ok? Bye-bye.